Los primeros indicios de que Tutankamón estaba enterrado en el Valle de los Reyes se debieron al arqueólogo estadounidense Theodore Davis, que excavó allí entre 1902 y 1913. En 1908, en una tumba pozo, Davis encontró una estatuilla sin nombre y una caja de madera dorada con los nombres de Tutankamón y su esposa Ankesenamón. Muy cerca, en un escondrijo, halló también unas jarras usadas en ceremonias funerarias. Las piezas, que no interesaron a Davis, acabaron en un almacén. Años más tarde, el museo metropolitano de Nueva York comprobó que los sellos de las jarras pertenecían a Tutankamón. Al final de sus campañas, Davis encontró una copa de cerámica con el nombre del rey. Howard Carter, que había colaborado años atrás con Davis, prestó mucha atención a esos hallazgos. Davis creía que la tumba pozo con la caja de madera dorada era la tumba de Tutankamón, pero a Carter le parecía que una fosa era un enterramiento demasiado insignificante para un soberano de la poderosa dinastía XVIII. La tumba tenía que estar en otro sitio del Valle de los Reyes, esperando tan solo a que él la descubriera.